Uno está jugando line-up Uno line-up Molisita ¿Ya puso vale? ¡Es malo, es malo, es malo! Necesito tu ida, bro ¡No! Vale, buena, buena, está a mitad, está a mitad Muy buena, sea nada Dos, dos, dos No, 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 no ¡No! Están trabados, están trabados Un enemigo restante Mucho Espérame, espérame Espérame, espérame ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Mierda agua aquí! ¡Buena! ¡Qué buena! Bueno played, guys, bueno played Es que yo me la llevo ¡Merecidísimo en mi pie! ¡Merecidísimo en mi pie! ¡Merecidísimo en mi pie! Pongo que tendríamos que haber visto que conmigo Otro más, otro más, otro más Ahí estás Está muy pesado con los cuchillitos Voy de atrás ¡Qué buena! ¿Tienes ulti, te acuerdas? ¿Quieres darla? Pocas balas, eh Es el mejor momento ¿Recargar? Hostia, al azar Vamos a jugar lento Vamos a jugar lento Hemos parado, ¿eh? Bueno, vamos a apichar un poco ¡Qué buena, coño! Ya ves ¡Bros, se me queda ahí en P.I.X8! Voy a joder a la espalda con el rote ¡Shight, shight, shight, shight! Estrolla ¿Cómo? Ni mi mapa ¿Qué ha pasado? Tiene que estar back, shight Tiene que estar back, shight Tiene que estar back, shight O si quieres es fuso ¡Buena! ¡Buah, qué buena, bro! ¡Vaya timing! ¡Soy el 10 del timing! No te las juegas, no te las juegas No te las juegas, no te las juegas No, ya no más Yo pingueo, ¿vale? ¿Vale? ¿De fusa? ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena, yo creo! ¡Qué buena, yo creo! ¡Buena combo! ¡Buena, buena! ¡Cuanta, cuanta, 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 cuanta! ¡Uno baños, uno baños! ¡Buena, buena! ¡Escuete, escuete, escuete! ¡Ya está! ¡Dale, ya está! ¡Bueno, bro! ¡Qué grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué grande! ¡Qué difícil! ¿Te acuerdas lo que hicimos de jugar? Dos fallos aquí Dos B Gente B Mucha gente B Dos B, gente B ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Oh, oh! ¡Uno back! ¡Uno backside! ¡Uno backside! ¡Menos siete! ¡Cuarenta, menos treinta y ocho! ¡No podía ver nada! ¡Han comido todo! ¡Uno backside! ¡Desenfoca! ¡No, somos de Turel! ¡Turel! 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 ¡Ahhh! ¡No ha escuchado nada de info! ¿Cómo? ¡Haz escuchado! ¡Haz escuchado! ¡Estaba metido en la ronda ya! ¡Ezaba que estaba ya en la ronda! ¡Estaba súper concentrado haciendo pre-aime y todo eh! Es que no lo entiendo Ay, que asustaba la fulsca Fulsca, ¿qué pasa? No, tranquila Tranquila, pues es que No, no, bueno, bueno Hostia, 102 102, buena A la que moráis, meto Marqueta City Te meto un humo Fueron dentro de mí, no puedo jugar ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Gigi! Creo que van a ir a ver Hostia, qué asco ¡Ah! ¡Qué asco! Ha sido terrible por la boca Me ha entrado un poco en la boca ¡Qué asco! En mi vida había hecho un roca, ¿sí? ¡Qué asco, hermanos! Te estamos viendo por la tele ¡Ah! ¡Ah! Te estamos viendo por la tele ¡Vaya de un toque! ¡Qué bueno! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Cosaje a usted! ¡Vamos a C! ¡Sí! ¡Ahí tienes arma! ¡Odin, odin, odin! ¡Va con odin! ¡Es que aquí es el guarro! ¡Vamos a C! ¡Me acabo de matar a Dushy! ¡Vale, está Kill, J! ¡Está Kill, J! ¡Kill J no solo eso! ¡Vueno atrás! Un enemigo permanece No viene nada y el tío va a venir por aquí Uno más ¿Dónde está? ¿Dónde está la nota? Info, Info ¡No! ¡Info! ¡Te dije que estaba detrás! ¡Info! 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 ¡Qué buena! ¡Dios míos! ¡No tiene arma! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Info! Es que me va a venir por ahí ¡Ace! ¡Let's go! ¡Este tío es buenísimo! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Me tengo que ir, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás solo este tío! ¡No tengo, no tengo! ¡Qué buena! ¡Me tengo que ir, eh! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Qué, cabrón! ¡Me voy a intentar lanzar, eh, cabrón! ¿Te ha gustado la Insec o qué? ¡Muy buena, muy buena! ¡Que sí, cagaren, que eres bueno! ¡Vale, ya me he enterado! ¡Alif, Nasus y Farf! ¡Dum! ¡Lo matas, eh! ¡Venga, bobo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Buena hablar! ¡Este se acerca un poquito a mí, eh! ¡Me lanzo a saco, tío! O sea... ¡Señora, me estás vacilando, tío! ¡Me estás vacilando! ¡Venga, vengo, vengo, vengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Y encima te robo un minion! ¿Tú te das cuenta que no estás ahí? ¡Puto nivel! ¡Cuidado, cuidado! Vine está bajando. No creo que te llegue, pero... ¡Ah!